Te escribí para decirte que estuve ahí Vengo de la estación que nos vio bailando lentos Fue hace un mes, en realidad ni siquiera un mes Vimos el amanecer bailando lentos ¿Dónde estás? Ahora no lo sé Pero la última luna te hará volver Con un pendiente, por un tal vez Sé que ahí vas a estar En noches cercanas al final De un año que ya no puedo más Siempre al mismo lugar Cansados de la ciudad La pista nos va a llamar Y siempre bailando lentos Te encontré, dije un par de cosas y salieron bien Frases que me inventé Todo a cambio de unos lentos Fue hace un mes, junto a la montaña Y a menos tres, necios al amanecer Oh, bailando lentos ¿Dónde estás? Ahora no lo sé Pero la última luna te hará volver Con un pendiente, con un pendiente Con un pendiente, por un tal vez Sé que ahí vas a estar En noches cercanas al final De un año que ya no puedo más Siempre al mismo lugar Cansados de la ciudad La pista nos va a llamar Y siempre bailando lentos Sé que Sé que nunca fuimos nada Nada más que distracción Y aventuras sin control Sé que Sé que para siempre Un final abierto Y vamos a volver Buscando más De siempre bailando lentos Por siempre bailando lentos En fiestas sin invitación Por siempre bailando lentos Subtitulado por Jnkoil